Música Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio. Es nuestro programa número 70 Por fin muchachos, un aplauso porque ayer Si usted vio el video y si no lo ha visto Tuvimos un programa paranormal La historia no se los voy a repetir el día de hoy Simplemente les voy a decir que vayan aquí El video que está aquí abajo en Youtube Usted lo vea y lo revise que fue con Aristóteles Casualmente compañero del invitado que tenemos Hoy desde este lado del patio Quedan 234 días para finalizar el 2017 Y tal día como hoy se firma El tratado de Antímano en 1868 También nace en España el pintor Escritor Salvador Felipe Por cierto también se llama Salvador Felipe Dalí En 1904 Tiene un nombre más largo pero no me acuerdo También nace el escritor español Camilo José Cela En 1916 Y muere Bob Marley La leyenda del Riggi Internacional En 1981 Saludamos a la gente del patio En la sala técnica el señor Carlos Aguirre Ahora Patricia Arandia En la producción y en las cámaras Para todos ustedes Ángel David Sardi Certificado de productor nacional independiente Número 29.453 Mi invitado esta noche es cantante Es músico Perteneciente de las filas de la agrupación Tio Y es el que faltaba Por estar acá en el patio Para completar la trilogía Tal vez después de esta entrevista Todas las malas vibras Y las cosas paranormales que están pasando en este programa Pero ese es Aristóteles Ese no es mi invitado Él es Felipe José Baptista Chacín Felipe Baptista Su Instagram es Arroba Felipe FB 05 Para que usted lo vaya siguiendo Y sepa de qué se trata Nosotros desde este lado del patio Comenzamos así Es momento de presentar A mi invitado formalmente Su nombre es Como ya lo mencioné Felipe José Baptista Chacín Felipe Baptista Es complicado Es Batipsta O Baptista Una p Antes de la t Felipe Chacín De todas formas Hasta en el promo del Instagram Te pusimos Martínez Un error ahí Felipe Martínez ¿Quién es ese Felipe Martínez? Es para los que le debo Ese es tu nickname ahí Para cuando No quiere ser reconocido Nace en 1982 En la clínica Coromoto Fue Estudiante de ciencias sociales De la universidad del Zulia Y además es músico y cantante Se define como Coleccionista de recuerdos Que a la vez Los usa en sus canciones Bienvenido Felipe Desde este lado del patio Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches De verdad Un placer estar de nuevo Compartiendo contigo Un profesional de tu talla De verdad que Ya vas a empezar a llamar gordo Y no tenemos ni 5 minutos de entrevista Claro hay que cambiarlo Para lo paranormal De los otros invitados De los otros invitados Cuéntame del nuevo video De la experiencia de volverse a reencontrar otra vez Sí, sí Después de tanto tiempo Como ya lo dijiste Eso fue una idea Que surgió así De repente Claro eso lleva Su planificación Y toda La logística Pero La idea nació así De repente Como Igual seguimos siendo amigos La agrupación Desde hace muchos años Se tomó como un break Cada uno de nosotros De los integrantes Javier, Aristóteles y yo Decidimos Tener nuestro tiempo Como artista En solitario Por decirlo así Como solista Y bueno Cada quien Tocábamos acá Grabábamos un temita Etcétera Luego En reuniones que teníamos Decidimos Sacarle provecho A un tema Que nos gustaba mucho A todos Pues teníamos eso en común Y bueno Decidimos grabar el video Pues Grabar el tema El video De verdad que Tuvimos una receptividad Bastante Este Agradable Nos visitaron Fans O seguidoras A mi nunca me gustó Decir fans Porque me siento No sé Se habla de Florentino Una fan Este Ellas decían que eran Más como amigas Seguidoras Así De todo corazón Siempre han estado pendientes Del trabajo que hemos hecho Tanto como Kyo Como Como artista individual Y de verdad que Me gustó muchísimo Que En el Estreno del video Se presentaron Este Unas seguidores Que Ni siquiera Son de acá De Maracaibo O sea Viajaron Si Este Nos gustó muchísimo eso O sea que la gente Si Despertamos algo Aún sigue Y bueno Con trabajo Quizás Vamos a ver A donde nos lleva esto A lo mejor Seguimos grabando Algunos otros temas Igual Seguimos como solistas Felipe De los tres Eres como el que Has estado más Relajado En esto En esto de la música Tienes tiempo como Dedicado a tu familia Exacto Aparte de eso Que más estás haciendo O estás preparando algo Y vas a salir de pronto Con algo así Que alguien te diga Ah con razón Te lo tenías calladito Felipe Bueno de hecho Siempre Uno como artista Escribe Canciones Las tiene por ahí Bajo la manga Yo nunca De verdad Si te soy sincero No En este momento Yo sé que Ajá No es un secreto Para nadie Que está Ahorita la cosa difícil Pero sin embargo Si las tengo ahí Bajo la manga Que se le pueden Hacer modificaciones Arreglos No pasa de moda Para sacarlas En algún momento Si lo he tenido presente Como artista Eso está en mi sangre Sueño con Que eso pase Yo sé que Ajá Cada vez que pase el tiempo No me voy a poner más joven Pero cuando llegue el momento Así será ¿Qué perdió Felipe Cuando yo decide separarse? Si supieras O sea Yo te lo confieso acá Como si Como si estuviéramos Hablando con mi amigo Si me puse Un poco triste O sea De verdad De verdad Porque Se invirtió Y no solo yo Sino Los tres Incluso cuatro Con nuestro productor Hicimos un trabajo Bastante Profesional Incluimos a Gente De la talla De Gustavo Borner Fue el que nos mezcló El disco Él hizo algunos arreglos Y mezcló Todo el disco Él Es el mismo Que mezcló El on-plot De Ricky Martin Correcto Mezcla películas También Como por ejemplo Tarzán Grabó con Phil Collins Todos los discos De Sin Bandera Alejandro Fernández Talía Kudai Etcé El trabajo Nos impactó Cuando llegó Nosotros incluso Estábamos ¿Para qué lo vas a mezclar Afuera? Si así ya suena bien Pero cuando envió La muestra Que envió El primer tema O sea Ya después de escuchar Esa calidad Los otros lo querían botar Obviamente los otros Son las maquetas Esas son las maquetas De hecho así fue Tal cual literal así fue Se logró llegar a un paquete Y le grabamos todos los temas Con esa calidad Y de verdad que Este video que grabamos Tiene muy buena calidad Yo creo que va ahí a la mano Con el audio Y nos gustó Y nos gustó Bastante ¿Por qué no hay Todavía en la actualidad Una producción musical De Felipe? El disco de Felipe ¿Por qué no están sonando Por lo menos? Yo sé que es lo que es difícil Ahorita Producir un disco O incluso Producir un mismo tema Etcétera Pero ¿Por qué no hay Ni siquiera En las redes sociales Tu sencillo promocional Eso me lo ha preguntado Bastante De mis seguidoras Yo siempre les digo Ahí están Lo que pasa es que Como te dije No sé Siento que Que no es el momento Pero sin embargo Eso lo tengo en la sangre Te confieso Que yo a veces Cuando me levanto A veces me llegan líneas De canciones Yo las escribo A veces grabo la melodía Yo tengo una grabadora De voz Una vez me pasó Que yo me desperté Y tenía una canción en la mente Y yo dije No puede ser Esta está increíble No puede ser Que esto se me haya ocurrido a mí La escribí Pero se me olvidó Me volví a dormir Y yo dije No la voy a grabar Porque No la voy a grabar Porque no Esto no se va a olvidar a mí Me volví a dormir Cuando me desperté Se me olvidó La melodía Era una melodía increíble O sea Incluso Yo dije No O sea Yo me la imaginaba Cantando Ya No sé Un lugar bastante Grande Con la gente Coreando la canción Pero bueno Esas son cosas que pasan Y como te dije Están ahí Yo estoy seguro Que va a ser pronto 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 O sea Si lo tengo presente Y cada vez Se intensifica más Ese botoncito Que como que me dice Hey Anda a grabar el tema Anda a grabar el tema Hazlo así ¿Cuántas canciones tienes? ¿Cuántas canciones has escrito? Que ya estén listas Que no se tenías olvidado La melodía a medianoche Si supieras que son pocas Porque hay canciones que yo digo No, esto no me convence No me gusta No como otros artistas Que escriben como 600 canciones De las cuales eligen Para un disco completo ¿Cierto? Fíjate que te doy el ejemplo Del disco Blanco Oscuro Que fue el de Kyo Ahí fue una lluvia de temas Incluso cada uno puso como Tres, cuatro temas Y juntos Hicimos composiciones También fueron como Veinticuatro temas en total De los cuales quedaron trece al final Yo en esa producción Escribí dos Quedó uno Ya me perdí Y los muchachos Catorce menos veintiocho Quedó siete Yo escribí dos Quedó uno al ocho pago Ya vamos a ver Ok Pero sí, o sea Como te dije Escribo muy poco Pero los que en verdad me gustan Son como cuatro temas Ok Y tengo uno en mente Que es el que quiero grabar Y ni siquiera es mío solo Ahí se metió colado Aristóteles Ok, ok Está bien Sí, fue Aristóteles lo que puso conmigo ¿Podemos escuchar un plazito de... Por supuesto Tantas cosas Vivimos tiempo atrás Que nos unieron sin pensar Tantos engaños Que causaron mi dolor Y solo a tu lado desapareció Y ahora sé Que la vida sin ti no es igual Que nuestras almas Unidas siempre estarán Porque eres la fuerza Que me da valor Para seguir hasta el fin No te alejes de mi lado Pues no sé qué será de mí Que serán de mí Un aplauso Esa era de mí se llama la canción Y si no pues es un buen título ¿Por qué no terminaste la carrera de ciencias sociales? ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí es cuando entra una culpable No, mentira Ah, ok Eso tiene que ser culpa mía Obviamente Sí, exactamente Eso fue hace un tiempo atrás No es un secreto O repito Que estamos viviendo tiempos difíciles Me casé Eso lo hace aún más difícil Claro Entre el trabajo Y que estaba estudiando Pagar mi carrera Y mantener a mi familia Me costaba bastante No abandoné O sea, ajá Sí abandoné Pero, ajá Hice como el break Congele Hice el papeleíto Que cuando quiera hacer una reincorporación Ahí está disponible Ok Estaba saliendo bien Estaba haciendo mis tareas Ok Estaba encaminado Hasta que Sí, tenía promedio Estropezaste con esa mala mujer Y te sacó del camino del bien Y te metiste al camino del mal Oye, cuéntame de tu hija Mi hija la amo Es el mayor tesoro Que me ha regalado mi vida Dios No tengo ninguna queja De ella hasta ahora Hay que preguntarle a ella Súper bien ¿Cuántas quejas tiene ella de ti? Sí Eso lo me había preguntado Ella dice Papi, te amo Te quiero Ella es muy dulce Muy bella Y bueno Apenas con tres añitos Desde que nació Es todo para mí El consejo que puedo dar como papá Y de verdad Yo sé que les va a funcionar mucho Recuerden que El propósito Que yo creo Por el que estemos aquí Es de ser felices Amar a nuestro prójimo A nuestros amigos A nuestra familia Yo creo que si Cada persona hace eso No creo que Hubiera problema ¿Qué mensaje le darías A Amanda del futuro? Cuando ella esté grande Y vea esta entrevista Mi vida Mi princesa Espero que Estés orgulloso de mí Porque ya yo lo estoy de ti Háblame del lado oscuro De The dark side The dark side Of the Felipe No creo que haya tanto así Dark side No sé No sé De verdad no ¿Cómo se nota que Hombre casado No lucha por la justicia? Sí De verdad que Me agarraste Fuera de basa con eso Algo que se pueda saber Por lo menos No sé Algo que tus fanáticas Tal vez quisieran saber O tus seguidoras Bueno ¿Te gusta decirle fanáticas? No no Si supieras que Más bien Ellas siempre me dicen Berta que tú eres un libro abierto O sea Y eres muy cariñoso Y todas esas cosas De verdad no No han despertado todavía Claro Hay una que sí lo ha despertado Bueno En eso precisamente Quiero hablar ¿Con cuántas fanáticas Tienes tú más o menos ahorita? Un promedio estimado Un número estimado De Yo tengo como una Y es mi mamá Bueno Yo te voy a hablar Con la verdad Seguidoras que Nunca me han fallado Tengo tres Así Tan poquitas como esas Buen número Buen número Pero ocupan Una te puede hacer el desayuno La otra la almuerzo Y la otra la cena Y ya resolviste el día O sea Sí De verdad que No puedo No puedo Quejarme Del apoyo Que me han dado a ellas ¿Cuáles son sus nombres? Porque la salud es Sí Hay una que Que se llama Antonella Ok Es de Cabimas Bueno si supieras Que ahora que estoy echando cabeza Hay más de tres Me van a matar Ah claro Ya yo creo que no voy a decir nombres Porque después ¡Ay no me nombraste a mí! Ok Ok Sí son pocas Se pueden contar con una mano Pero nunca me han fallado Entonces no No me quejo para nada ¿Y tu esposa Cómo ha lidiado el tema este? Bueno Mi esposa tiene bastantes años Lidiando con ese tema Este ha pasado Por todas las etapas Coimativas De este asunto Me conoció así Vio algunas cosas En shows Que no le gustaron Hizo que el grupo Se disolviera Sí Para tenerte solo Para ir ya Y ya Entonces la responsable De que yo se haya separado Realmente Es tu esposa Y tú no lo sabías Y te vas enterando En este momento Sí Es verdad Es verdad ¿Alguna anécdota loca Que te haya pasado Con alguna fanática? ¿Fanática? Creo que esa es la que me querías hablar Claro Tengo una que siempre Me hacen el chalequeo Ok Que fue que se pegó Atrás del bus Nosotros estábamos Trasladamos a un bus Y la chama Felipe te ama Y corría atrás del bus Y yo No puede ser Y tú Felipe que le robaste No puede ser Para en el bus Pero era bonito o fea? Sí Era bonita Era bella Era bella Sí Claro Tengo varias así cómicas Incluso una vez me pasó La que le pasa No sé Es un mal Del himno nacional No sé qué tiene Qué hechizo tiene Una vez Me tocó Cantar el himno nacional En un jugador de las águilas ¿Se te olvidó la letra? No No se me olvidó la letra Me comí un pedazo de la letra Claro, claro Y todos los jugadores Volteros Todos los jugadores Volteros así A ver Me digo Ah, se te olvidó No Y me la recorté Yo creo que los únicos Que realmente no saben Los himnos de los países Son los jugadores de fútbol O los jugadores de béisbol Porque de verdad Que uno no canta eso Todo el tiempo Así como patas Y comiendo Te cuento algo Llegó Amanda Qué hermosa niña Hola Amanda ¿Cómo estás? Mucho gusto Yo me llamo Ángel ¿Y tú? Amanda ¿Qué? ¿Cuántos años tienes Amanda? Tres Ya estás grande Mira tú Amanda ¿Tú te sabes alguna canción De tu papá? No Sí se la sabe Sí se la sabe ¿Y por qué pusiste esa cara? ¿Sí te gustan las canciones De tu papá? Mira Amanda Cuéntame ¿Qué es lo que más te gusta De tu papi? No, ya que es Don't Cry Don't Cry ¿Te gusta Don't Cry? Para que vea los gustos Que tiene Claro Me las pide Muy bien Me las pide A tu papá le gusta El concert roses Y él canta bien Esa canción Sí te gusta ¿Y qué más te gusta hacer Amanda? ¿Qué te gusta comer? Plátano ¿Plátano con queso? Sí ¿Sí? ¿Y te gusta bailar? Sí, le gusta bailar Las está pegando todas Amanda Y también pastica Que me hizo mi mamá Excelente ¿Y tu mamá cómo se llama? Lujelena Lujelena ¿Y dónde está tu mamá? Allá Ah, está allá Está muy bien Ahorita le envía saludos de mi parte ¿Oíste? Gracias Amanda Por estar acá Dile chao 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 Dile chao a la cámara Chao A toda la gente que te está viendo Ha llegado el momento de la verdad Felipe ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Vamos a decir que sí Jura solenemente decir la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Puede ser Muy bien Porque tu cuestionario flash Comienza así Tres palabras Que le enseñaste A tu último loro real Oh my god Bueno Morra Hola Y chao ¿Por qué no te has ido de Venezuela? No es el momento para mí ¿Cuántas fusas caben en una redonda? A ver Fusas A mi fusas Me raspaste Déjame ver ¿Cuántas fusas caben? No Creo que son ocho Completa la frase Raspado Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Raspado Paso ¿Cuál de estas canciones No es de Guns N' Roses? November Rain Don't Cry O Rocket Queen Las tres son de Guns N' Roses Muy bien ¿Tres cosas que jamás harías? No sé Comer pescado Porque soy alérico Me puedo morir Votar por Dejar la música Algo que nadie sepa de ti No lo puedo decir Porque así no lo sabría ¿A qué país pertenece Este fragmento de himno nacional? Oíd mortales el grito sagrado Libertad 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 Si no te sabes de Venezuela No te vas a ver Argentina ¿Vos harías desnudo para una revista Por una causa social? Sí Sí lo haría Un cantante maravino que admires O maracedo ¿Qué nos soportas de Javier Y de Aristóteles? Bueno Javi es muy Reguño Bueno Él sabe qué significa No yo no ¿Qué es Reguño? Es como un viejo ¿Verdad? Atrapado en el cuerpo de él Y yaísta O sea Bueno Y de Aristóteles Ya no Porque cambió un poco Para mejor Obviamente Es muy Como muy Relajado No le importaba nada Así Una serie que me recomendarías Para ver Los Inmortales Ok ¿Te acuerdas? Sí, claro Se me cayó en la cédula Pero Claro, por supuesto Esa me entretenía muchísimo a mí Don Can McCloud Don Can McCloud Exactamente Y The Walking Dead Muy bien Muy bien Un aplauso Por esa recomendación Que este aplauso No va a salir en la entrevista Pero no importa ¿Qué le cambiarías a este programa? Yo confío mucho En tu En tu visión Como está Me gusta Me gusta bastante Falta Las catiritas No, mentira Ah, tú dices que cambiaríamos a Aura Poner una catira No, es una morenaza Lo que estamos viendo aquí ¿Cuánto es? Cuatro menos diez Menos seis Yo creo Muy bien ¿Te consideras el mejor cantante de Kio? No, no De verdad que no O sea, eso es algo que ni se menciona Es algo obvio Este fue el Metodario Flash Para Felipe Desde este lado del patio Con ustedes Felipe Baptista En el Patio Idol Balada Creía Que el amor Era una luz ¿Ya sabes quién es? No, pero te vengan Que alcanza algo Para llorar Me hace falta Tanto alegría Salsa Soplenme una Que yo la canto La Sol la Sol Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese bar de caras Que me enamoré Vallenato Tengo la indicada Este... Ay, no puede ser Esto está increíble ¿Viste? Puedo besarte ahora Mi amor Con toda el alma Puedo robarte un beso Sonó con la mirada Gaita Gaita Cuando voy a amar a Gaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Un aplauso para Felipe Un aplauso para Felipe En el patio Gracias Felipe De verdad Por esta visita Acá al programa Gracias a ti Me gusta con nosotros Me gusta siempre cerrar con un mensaje De mis invitados ¿Cuál es tu mensaje? Yo creo que voy a aprovechar Y darle este mensaje a todos los que nos estén escuchando Todos los que nos estén viendo Que es el mensaje que yo le doy a mis amigos Y a las personas a las que puedo hacerle llegar eso Tolerancia Paciencia Desestrés A las personas que tienen al lado En vez de odiarla Pueden ayudarla Pueden amarla Den cariño Que así no lo reciban a cambio Estoy seguro que De alguna manera Lo van a recibir Gracias hermano De verdad Por estar acá con nosotros En el programa Nosotros nos despedimos Para todos ustedes Ángel David Sardi Y no me puedo despedir Sin antes recordarles Suscríbete a mi canal en YouTube Dale like si te gustan los videos Y compártelo Y alégrate sin alcohol Conversa sin celular Sueña sin drogas Sonríele no solo a la cámara Y ama sin condiciones Y mientras todos te esperen En la bajadita Yo te espero aquí como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista Gracias por ver el video